¿Qué tanto puede cambiar una sociedad en 700 días? Los regios, al principio muy regios, hoy conforman una población que, como es tradición, no deja de trabajar, pero que es víctima de la zozobra y de la sospecha. ¿Qué tanto puede cambiar una sociedad en 700 días? Sí está bastante triste, ya todos los lugares donde se podía tocar en vivo cerraron. Ahora que estamos aquí y nos platican las noticias de cosas que pasaron en el Liguanas, cosas que pasan en los bares y cómo cada bar va cayendo, va cayendo, y la gente nos dice, oye, es que ya no vamos al barrio antiguo, ya no salimos en la noche, preferimos hacer cosas mejor durante el día. Sí hay gente que sale y todo, pero ya no tanto como a bares, vamos a la calle a ver qué pasa, ya es más como vamos a una fiesta o vamos a lugares en otras zonas donde está un poquito más seguro. La perspectiva mía es los escenarios que solíamos tocar nosotros, que muchos estaban ubicados en el barrio antiguo, que poco a poco han ido cerrando, han ido cambiando su lugar y todo, entonces ya no conozco a fondo, o ya no conocemos a fondo como la escena de antros, por decirlo de alguna manera, en los que una banda nueva está tocando. Básicamente, la que es esta calle, que era muy importante, donde existían foros importantes como Garage, que fue el último foro importante, contemporáneo de música y propuestas nuevas, pues cerró precisamente por causa de la inseguridad, y el último fue el Cafihuana, que es un bar que tal vez los últimos años ya no había estado proponiendo cosas interesantes o nuevas, pero durante un tiempo lo hizo y de alguna forma todavía los jóvenes consumen la música de grupos que nacieron ahí, como Quiero Club, como Jumbo, como Zurdo en su momento, ahora Chetes, como Plastilina Mosh, muchos grupos que de alguna forma ahorita se consumen también, ahí nacieron. Ya cuando cayó el Cafihuana, que también fue por una cuestión de inseguridad, hubo muertos afuera del Cafihuana, pues ya prácticamente nos damos cuenta de que la escena en vivo en Monterrey está totalmente muerta. Bueno, fíjate, nos acaban de clausurar, creo que uno de los máximos lugares, o por más tradición, que es el Cafihuana, tiene una pequeña pausa, no se ha definido totalmente, es una lástima para nosotros porque es como un templo para el rock and roll y para toda la gente que tocamos allá. Entre los jóvenes regios y entre casi cualquier persona, es natural que se busquen las escasas parcelas de distracción y entretenimiento. No solamente vivimos los balazos o la violencia que se ve en la tele, sino también vivimos cosas muy positivas que solo estando aquí te das cuenta que existen. La vida nocturna aquí en Monterrey en general. La vida nocturna está perfecta en Monterrey porque hay muchas fiestas y chicas y alcohol. ¡Perfecto! ¿Qué tanto ha cambiado la vida nocturna en Monterrey en los últimos dos años? Ah, un chingo, demasiado. Por el desmadre que hay de los narcos y todo eso. La verdad ahorita está malísima. Hay muy pocos lugares donde pasa buena música. Está el Peppería en frente, está este lugar. Pero fuera de eso, hay puros antros con mala música, la de siempre, de hace dos o tres años que pasa en el radio. Pues esta yo creo que es una muy buena alternativa. De hecho fue como venimos aquí seguido, de hecho por eso. Sí ha cambiado, pero sigue estando increíble la verdad. Aquí se puede salir a donde sea, pero teniendo las precauciones. Sí ha cambiado a raíz de toda la violencia y lo que estamos viviendo. Y más que nada, Monterrey está un poquito muerto ahorita y la fiesta está en San Pedro. Monterrey tiene mucha fiesta, pero uno como persona que le gusta salir y agarrar la fiesta, pues se va a zonas donde se sienten más seguros. ¡Gómez! ¡Al Gómez! ¿A dónde? No queda más que el Gómez, ya se acabó todo, queda el Gómez nada más. El Gómez nada más, a pistear más ching, ¿o no? La vida se acaba cada rato, pero yo creo que mientras más no la acaban, más la seguimos nosotros, más la seguimos, ¿por qué? Mientras ellas están peleando, nosotros seguimos chupando. Yo no salgo de aquí ya. ¿De dónde no sale? Del Gómez. Está bien agüitada, bien agüitada, no vale nada, güey. Sí, está bien triste, güey. ¿A qué? Está bien triste, bien apagada. ¿Cómo de que está triste si vemos aquí estar en el revento? Pero no, esto está, neta, en muy pocos lugares como este. Actualmente existe un importante éxodo de creadores regios a la capital y a otras capitales de la música. Nosotros miramos a Los Ángeles ya van a ser siete años. En realidad nuestra intención fue por cuestiones laborales. Por ejemplo, aquí en el DF, pues ya división minúscula, ha estado ya pasando bastante tiempo por acá. Los Quiero Club ya llegan, ya llevan un buen rato. The Vulture, el proyecto de Mauricio Terracina, que era de Zurdoch, por ejemplo, ya están acá también. Independientemente de la violencia, yo creo que es el caso para la mayoría de nosotros, porque si no hubiera pasado eso igual y como quiera tarde que temprano nos hubiéramos tenido que venir para acá. Yo soy de Monterrey y decido estar tocando aquí por razones del destino. Yo me vine a visitar a unos amigos una semana. Me vine una semana y después hablo con mi mamá, me dice, ¿sabes qué? No puedes venirte. Pasaron cosas en la familia. En referencia a la violencia, no puedes venirte. Entonces me tengo que buscar aquí un trabajo y me quedo aquí. Ya llevo un mes y medio. Y esa es la manera en que llegué aquí. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino re solana. Sol de Monterrey, Alfonso Reyes. Sol de Monterrey, Alfonso Reyes.